Es más, yo soy caótica. O sea, hay gente que no manchará tanto, pero yo... que si no mancho, no lo hago bien. Es como trasplantar. Si no mancho, no lo hago bien. ¿Sabéis qué me recuerda? ¿Sabéis las canoas de los tíos... de los tíos, 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 tíos... de los parques de atracciones? Esas canoas que van en agua. Si me recuerda es... ahora me meto yo aquí, que yo entro y me pongo a rellenar. Mi amiga Patricia me dijo si no te cabe en el cubo, ¿por qué no coge un potecito? Y lo vas rellenando. Vamos a hacerte caso, Patricia. Vamos a hacerlo así, como tú has dicho. A esperar. Mirad que monico el grano. ¿Te guapo? Hola, soy Vini, del canal de Vini Plants. Hoy con este día tan nublado que tengo... Mirad al flash. ¿Qué tiene en la cabeza? Mirad su cabeza. Enseña la cabeza. Mirad qué tiene por aquí. A ver si lo veis. ¿Dónde se ha metido? Esto es una telaraña. Así que ya sabéis, los gatos se meten en todas partes. ¿No te has arreglado hoy? Dígala. Dígala a la cámara. ¿Qué? Bueno, hoy vamos a hacer una maceta con un bidón, una bombona, no sé cómo llamarla. Esto era de una descalcificadora, descalcificadora, que tenemos en casa y se estropeó. Bueno, y mi marido, esta vez yo, ¿no? Mi marido me dijo, oye, ¿por qué no haces una maceta? Y yo pensé, ¿es una maceta con esto? Y me dice, sí, te abro por aquí, de la manera que tú quieras, y te la haces. Y dije, un trato más. Pero bueno, al final, dándole vueltas a la cabeza, dije, ostras, pues sí. Me gustan mucho los troncos, y troncos tan grandes, vaciarlos y todo. ¿Por qué no me hago una? Pensé, ¿por qué no me hago una? De cemento, utilizando este bidón. Así que bueno, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, para que YouTube os avise cada vez que envío un nuevo vídeo, y darle like. Me estáis ayudando un montón a subir, os lo tengo que agradecer, todos los comentarios bonitos, que me dejáis, y que me apoyáis, y os lo agradezco un montón. Yo siempre os lo digo, yo solo comparto lo que a mí me funciona, y mi día a día más o menos, con las plantas, que es una locura, y bueno, y que podemos tener un jardín con un montón de macetas, si tenemos jardín, si tenemos un piso, con poco espacio un día, os voy a hacer el tour de la terracita de mi mamá, en mi comunidad, hice una foto, es una terracita pequeña, y tiene un montón de plantas, así que, si nos gustan las plantas, podemos tener, hasta dentro de casa, con lamparitas, si no tenemos mucha luz, pero bueno, yo tengo suerte, de que tengo jardín, y puedo hacer además macetas, pero que con poco dinero, lo que os decía, pues yo hago mis jardineras, con piedra y cemento, y mis jardineras, con cosas recicladas, y cemento, cosita importante, que os quiero decir, cuando utilicéis cemento, el cemento es muy volátil, poneros máscara, muchas veces, algún comentario me dice, yo me pondré máscara, que muchas veces, no me veis con máscara, porque yo, intento enfocar la pieza, no a mí en ese momento, pero llevo máscara, yo no la llevo ya, cuando ya está hecha la mezcla, pero en cuanto nosotros utilizamos, hacemos la mezcla, poneros, poneros mascarilla, porque es muy volátil, y al mezclarlo, eso va volando, y si lo respiramos, se mete, así que poneros máscara, guantes, cada uno lo que quiera, yo me pongo guantes, porque, me gusta cuidarme las manos, y, y aunque para trasplantar, y eso no, no lo hago, pero para el cemento sí, os voy a dejar, unas fotitos, cuando mi marido, lo vació, y lo cortó, y manos a la obra, mirar que me he encontrado, ay, mirar que vuela, ay, este yo creo que lo vi, en un vídeo de Jairo, tú, ala, uy, bueno, mirar, voy a cortar la sábana, que se ha ido el bichito, más o menos, a la medida de, del, de la bombona, de, del molde que tengáis, no es necesario, que tenga una forma, perfecta, puede ser sábana vieja, o algún trapo, o varios trapos, mirar, hemos puesto cemento, lo vamos a hacer bastante líquido, es solo cemento, no pongáis ni arena, ni mortero, solo cemento, y lo vamos a ir mezclando, mirad, llevo máscara, lo que os decía, de la máscara, porque, vuela, cemento, vuela, no sé si lo podéis ver, pero a medida que lo voy mezclando, él va volando, tiene que quedar bastante líquido, pero acordaros, solo cemento, no mortero, no cemento, cola, cemento, solo cemento, con agua, hasta que quede, una pasta, líquida, algo especha, pero líquida, bueno, aquí tenemos al gato, sigue con, con esto en la cabeza, a ver, Flash, ven que te lo quito, pues nada, se va, Flash, bueno, mirad, así quedó, veréis, todo esto, hecho una taca, pero es que, es mi taller de cemento, y guardo, un montón de cosas, vamos a untar, la sábana, tiene que estar bien untada, sigo con máscara, con una pieza tan grande, se lía, se lía gorda, se mancha bastante, por eso, si, depende de donde lo hagáis, pues poner muchos plásticos, tiene que quedar bien, bien untado, o sea, todo el cemento, en la sábana, vamos a traerlo para aquí, para que lo veáis, lo vamos a dar la vuelta, ah, bueno, mi marido me hizo esta forma, creo que sale, en la foto, para que no se os mueva, ponerle, cierre redondo, como este, así, para que no se mueva mucho, ya lo tenemos, vamos a darle la vuelta, anda que no, esperar que me había dado, bueno, así, ahora creo que sí, ya va a llegar, mirad, lo metemos por dentro, del agujero, lo vamos a pegar con las manos, que quede lo más pegado posible, mirad ya, para quitar como las burbujas, 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 las burbujas, ahí, bien pegadito, y una vez seco, cortaremos el sobrante de la tela, la que está por dentro, bueno, con mascarilla, vamos a hacer otra vez, el preparado del cemento, y vamos a ir poniendo, el cemento, por todo alrededor, pero antes tenemos que mojar la pieza, para que el cemento se enganche bien, lo haremos con toda la pieza, y lo pondremos mal, o sea, iremos dándole con los dedos, y no es necesario que sea uniforme, porque al final, tenemos que imitar un tronco, burbujas, y lo unimiento, la punta a quitarlo, cortamos las bases, en el contexto, porque la pieza es la que seерьiza, unimiento, Vamos a hacer una pelotita no muy bien hecha. Si os fijáis aquí todo se tiene que hacer mal, mal hecho. Lo vamos a poner por aquí. Chafamos, intentamos que no se vean mirar así. Las punturas. Ahí. ¿Veis? Hacemos otra pelotita. Y lo haremos por aquí. Y la voy a poner aquí, perdona, así. Y lo que hago es alisar, ¿veis? Los lados. Espero que lo veáis porque es que no puedo tirar. Chafo un poco el centro. Esperaremos que seque. Y luego ya haremos esta parte de aquí. Vamos a hacer la parte de... Me estoy poniendo guantes. Acabo de preparar el cemento líquido un poco para hacer esta parte de dentro. que corté, que está la tela metida para adentro. Mirad. En uno de los vídeos, mi amiga Patricia me dijo, si no te cabe en el cubo, ¿por qué no coge un potecito? Y lo vas rellenando. Vamos a hacerte caso, Patricia. Vamos a hacerlo así, como tú has dicho. Vamos a quitar esto de aquí. Y si no funciona, es tu culpa. Nada. Lo que pasa, porque me vio con el cubo cargando, lleno de cemento, que me pesaba, y me dijo, pues, ¿y por qué no coge un potecito? Es que una vez no pesa. Ahora voy a intentar arreglar lo que es la parte del tronco y hacerle los dibujitos. Vamos a hacerle cemento más despecido. Y le voy a poner colorante. El colorante que yo voy a utilizar es este. Pero lo podéis pintar. Yo lo voy a hacer con colorante. Este es de polvo. Y así, al momento de pintar, será más fácil. Bueno, voy a usar un pincel. Lo hemos mojado. Y como si pintara, lo voy a pasar a todo el tronco. El pincel lo utilizaremos como cuchara. Tenemos que poner bastante grueso, porque luego haremos las vetas. Esta zona de aquí, lo voy a dejar como más gordito. Y dentro de un rato le voy a hacer la forma, como si fuera de tronco. Ahí haremos lo mismo. Me esperaré que seque un poquito. Ahí, ¿veis? ¿Por qué lo dejo grueso? Para poderle hacer luego las vetitas del tronco. En el próximo vídeo os enseñaré otro tronquito que hice redondo. Así vais viendo diferentes maneras. No es necesario que hagáis una pieza tan grande. Y más si empezáis. La próxima vez me tengo que poner cámara rápida para hacerlo. Así tardaré menos, porque he tardado un montón de días, más bien meses en hacer este tronco. Lo voy a intentar dar la vuelta, sin tocarlo mucho. Vamos a hacer esta parte. ¿Sabéis que me recuerda? ¿Sabéis las canoas de los tíos? De los tíos, tíos, tíos. De los parques de atracciones. Esas canoas que van en agua. ¿Me recuerda? Ahora me meto yo aquí, que yo entro y... Yo entro. Mirad la que se lía en un momento. Es más, yo soy caótica. O sea, hay gente que no manchará tanto, pero yo... Que si no mancho, no lo hago bien. Es como trasplantar. Si no mancho, no lo hago bien. Una de las cosas por las que yo me he puesto a hacer macetas es para ahorrar dinero. Porque las macetas que me gustan son tan caras que dije, yo tengo que aprender. Aparte, me encantan las anualidades. Claro, si no tienes espacio para estas cosas grandes, no, pero si quieres hacer macetas pequeñas, en un espacio de reducir, eso sí, la vamos a liar entera. Pero, bueno, yo hay un vídeo que hice que lo hago dentro de casa, que hago unas macetas con cuerdas y lo estoy haciendo dentro de casa. ¡Esto! Vamos a esperar. Me está quedando nada mal. Va a ser mi primer tronco. Yo misma me lo digo todo. No tengo abuela. Porque esto lo he hecho yo con mi cabeza. O sea, dije, mi marido fue el que me dijo, ¿por qué no hacer una maceta con esto? Y yo dije, esto tan feo, ¿qué hago yo con esto? Y como todo yo le busco cara de maceta, bueno, me dijo lo de la maceta. Y empecé yo, dije, pues venga. Voy a intentar. Hacer una maceta. Pero en este caso fue mi marido que le vio cara de maceta, no yo. Vamos a ver. Tenemos que esperar unas horitas para poderle hacer las vetas. Bueno, vamos a esperar que se cae un poco y se vea. Como me sobra cemento con color, lo voy a tapar. Mirad, aún con guantes, mirad. Vamos a taparlo. A ver. A esperar. Mirad que monico el grano. Qué guapa. 2.000 años más tarde. Bueno, mirad, en el siguiente vídeo ya iremos terminando. Se nos hacía muy largo. Y así queda. Espero os guste y nos vemos en la próxima. Chao, besitos. Adiós. 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 ¡Gracias!